Vecinos, ha comenzado, bueno, ha vuelto la Feria Perú Picarón aquí a Miraflores. Nos encontramos en nuestro Parque Kennedy y como verán, han regresado todos los puestitos que nos ofrecen más de 15 sabores de picarones y 8 sabores de mieles. Así que vamos a visitar cada uno de ellos para que ustedes puedan ver qué es lo que ofrece. Y por supuesto, ¿por qué no invitarle a papá un picaroncito? Porque definitivamente es uno de nuestros postres favoritos. Porque pueden ver acá, tenemos, por ejemplo, acá diferentes sabores. Le vamos a preguntar a nuestra picaronera qué sabores son los que nos ofrecen en este stand. Vamos a consultarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy yo de Picarones Pamela. Tenemos picarones de oca, picarones de zanahoria, de beterraga, de arándanos, de quinoa y de camote con zapallo. Riquísimo y nutritivo. Claro, tenemos miel, claro, son todos nutritivos. Tenemos, mira, miel de mango, maracuyá, miel de higo, miel de chicha y de arándanos. Tenemos esos tipos de mieles. Ahora vamos a ver, ¿cómo diferenciamos cuál es cuál? Por ejemplo, los vemos ya ahí preparaditos, ya listos en sus palitos. Este es beterraga, este es arándanos, este es zanahoria y el que está friando es quinoa. Ah, ok. El rojito es arándanos, ¿no? No, el del medio es beterraga y este es beterraga. Ah, el rojo es beterraga. Y arándanos. Y el marroncito es arándanos, que tiene un color así marroncito medio morado. Claro. El que tiene el color tradicional no es tradicional tampoco, ¿qué es? Es camote con zapallo y el que está, por ejemplo, ahorita está friando el de beterraga, mira. Ah, tenemos camote con beterraga, o sea, tenemos una mezcla de sabores peruanos riquísimos que los vamos a poder disfrutar en picarones ahora gracias a la Feria Perú Picarón con este postre prehispánico. Y con la gran variedad de mieles. Una vez más, para los que se están conectando, ¿qué mieles son las que tenemos? Miel de arándanos, maracuyá, miel de higo y miel de mango. Riquísimo, para podremos probar todas las combinaciones que hay en estos postres, ¿ah? Si por ahí alguna de las familias no le gusta el picarón, todos podemos venir y disfrutar a los que nos gusta. Y al que no le gusta, igual hay una variedad de postres. Vamos caminando para poder dar una vuelta por la feria, para que la gente pueda ver qué más hay en la feria. Por acá tenemos otro stand, vamos a preguntar qué otro sabor tiene. A ver, vamos a ver. Estamos con picarones rosemary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué sabores tienes en tu stand? Es de picarones romerito. Ah, romerito. Picarones romerito, sí. Tenemos picarones de zanahoria, picarones de camote y zapallo, que es el tradicional, y picarones de quinoa. Tenemos con miel de arándano, miel de higo y miel de guaymanto. Y más o menos, ¿en qué precio vamos a encontrar la porción de picarones y de cuánto es la porción? A 10 soles la porción de picarones y vienen cuatro aritos. Excelente, vamos a ver por acá, vamos a preguntar a la señora que está esperando sus picarones, ¿qué sabor de picarón se ha pedido? Combinado. Combinado. Combinado para probar todos los sabores. Ah, hay la opción de pedir combinadito, así que chicos, provecho, saquen provecho, juguitos, diferentes juguitos que tienen. Que hay de arándano, aguaymanto y el tradicional. Excelente, muchas gracias, vamos por acá, vamos a buscar más personas para ver qué sabores se han comprado. ¿Ustedes qué sabores se comprarían? ¿Cuál sería el sabor favorito? A mí me llama mucho la atención que el de arándano, porque el arándano es una de mis frutas favoritas. Pero vamos por acá a preguntarle también a los turistas si es que alguna vez ya habrían probado el picarón. Vamos a practicar el español, entonces. ¿Te gusta el picarón? ¿Mi primero tiempo? Primera vez que pruebas. ¿Cuál has pedido? No comprendo. ¿Qué sabores has pedido? No he pedido nada. ¿Todavía? Ahora voy a probar, sí. Ah, excelente. Estamos decidiendo cuál vamos a pedir. Ajá, ¿y cuál te llama la atención? De beetroot, beetroot, beterraba. ¿Beterraba? Sí, 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 vamos a tentar ese. Excelente, miren, acá están esos turistas como siempre ya comenzando a peruanizarse un poquito con nuestros picarones. Muchas gracias a ustedes y vamos por acá porque también les voy a mostrar los demás postres que pueden encontrar en la Feria Perú Picarón porque no solamente hay picarones, sino también para los demás que de repente quieren probar algo diferente. Y estamos aquí en nuestro stand favorito. Estaba transmitiéndolo, compartiéndolo. Justamente, nos está viendo en vivo, justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos en la Feria Perú Picarón además de los riquísimos picarones? Como se dice, no hay primera sin segunda, por eso hemos retornado, la gente la ha pedido y estamos nuevamente por acá. Tenemos, acá les voy a abrir para que puedan porque está todo totalmente cegadito, cerrado, el famoso tocino de cielo, que es un riquísimo, esa base como una crema volteada pero más espesa, pero con coco. Tenemos este famoso budín, que es del bizcocho chancay con manzana y vino porto, el tres leches, este es el budín, correcto. Acá tenemos los quejes que tanto les gusta a la gente, que es un queque de zanahoria con pecanas, con miel y queque de arándanos, de pura fruta, de pura fruta. Acá la cenito, yo veo que estoy acá para que lo puedan, uy, uy, la mano, la mano. Bueno, justamente estamos acá hoy y una consumidora ha llegado para poder preguntar por los precios, porque se ven buenísimos. Yo les comento que uno de mis postres favoritos de este stand es el tocino de cielo, pero recomendadísimos cada uno de ellos. También hay buñuelos, todos los postres tradicionales que nos hacía la abuelita. Así es, guaruelos, el dulce de camote, que es el camotillo, alfajores. Entonces, tenemos también igualmente a brillantina, lo que es el maná, o sea, de verdad, tenemos cosas de torta de chocolate, tenemos huevo chimbo. O sea, de verdad, muchos dulces de mucha variedad. Y han llegado también panes, mazamorras, que ahora que está haciendo frío, una mazamorra calientita, nos cae perfecto. Así es, no sé si nos acompañas por la feria para ir presentando cada uno de los postres. Por ejemplo, por favor, Kevin, ponchame por aquí, porque yo quiero mostrarle a las personas. Este es uno de nuestros postres favoritos, los peruanos amamos las mazamorras. Así es, el peruano es picaronero y mazamorrero. Tenemos acá, miren esta rica mazamorra, que es la mazamorra morada, la mazamorra limeña, que es a base nuestro rico maíz morado, con frutas, con guindones, miren qué riquísimo cómo se ve. Y es realmente nuestro, peruano, puedo decir. Sí, luego también tenemos acá, es mazamorra cochina, creo que le dicen. Ese es arroz sambito, que es como el arroz con leche, con la diferencia que en vez de echarle azúcar, se lleva chancaca. Mucho más saludable, y también la chancaca, que es muy propia también de la región de nuestro país. Y imagínate, ese saborcito también es un saborcito especial, ¿no? Sí, rico, no, no hay ni que endulzarlo, solamente con la chancaca. Solamente se endulza con la chancaca, más sano todavía. Esta es mazamorra cochina. A esta sí es la mazamorra cochina, riquísima, riquísima. Recomendados, alguna vez no la han probado, porque hay peruanos que todavía no prueban todos los postres, los invitamos, tienen que venir, estamos en el Parque Kennedy. Tienen que venir a probar este postre tradicional, y por allá tenemos nuestro riquísimo arroz con leche. Así es, el arroz con leche que es de origen árabe, totalmente, pero ha viajado por todo el mundo, está en diferentes partes del Perú, pero acá tenemos el riquísimo arroz con leche a base de pura leche, que es lo más importante. Y si ven, no sé si la pantalla se transmite, ese humo calientito, lo pueden ver ahorita para comerlo con este frío. Ahorita realmente el clima está tranquilo. Está templadito. Está templadito, está perfecto. Y tenemos al lado la calabaza. Esta mazamorra de calabaza muy rica con sus pepitas, para que vean que todo es hecho natural. Sin nada de preservantes, nada de químicos, todo es hecho natural y sano, totalmente sano. Y la última, que es la que más me gusta a mí, tengo que decirlo, que es el famoso shampoos. Shampoos. Es así, es que es riquísimo, que es a base de guanábana, con durazno, con piña. Es un sabor súper especial. Con harina de maíz, o sea, es lo máximo, de verdad, muy rico. Y me encanta justo comerlo en invierno. Me encanta, tengo que decirlo. Hay algo que hacemos los peruanos y es muy común que hacemos nuestras misturas, ¿no? Por ejemplo, nuestras mezcladitas. Nuestras mezcladitas, sí. En este caso también nosotros podemos elegir acá en el estado. Claro, claro, por ejemplo, dos cremas, dos cremas. La gente puede mezclarlo, el famoso clásico U-Alianza que le dice que es la mazamorra morada con el arroz con leche, pero también le puedes poner arroz ambito, puedes hacer tu tricolor, puedes también poner tu champú con tu mazamorra calabaza si te gusta. Puedes hacer tus propias combinaciones, no hay problema. La creatividad es lo que sobra acá, especialmente porque somos peruanos y la creatividad la llevamos no solamente en lo laboral, no solamente para el arte, sino también para la comida, porque también es un arte, ¿no? La comida es un arte y la repostería también es un arte. Hoy día justo vinieron dos personas, dos peruanos que habían vivido en el extranjero, decía, el mejor lugar para comer es nuestra patria, que es el Perú. No hay comparación, y es verdad. Cuando uno es peruano y uno viaja, se da cuenta cómo extrañas la comida peruana. Lo primero que bajas del avión, quieres comerte tu ceviche, tu pollo, la abraza, tu anticucho, le pides a tu mamá, a tu esposa, quiero viajar de gallina, mis frejoles. Entonces, eso somos nosotros. A través de la comida podemos dar nuestro cariño, nuestro amor, y sobre todo tan delicioso lo que es lo nuestro. Por supuesto, y seguimos por acá. Vamos pasando al otro stand, y aquí tenemos, les voy a decir, 100% recomendado. Estos panes son increíbles. Muy artesanales, con el saborcito típico de un verdadero pan. Bien hecho, bien hecho. Cuéntame un poco sobre estos panes. Acá Jesucito viene de la zona de Jauja, él viene directamente, sus panes se hacen directamente en Jauja, y se traen para la feria aquí en Miraflores. Estos los traen en las mañanas. Y todo se acaba hoy día, y mañana llega otra remesa. Jesucito, cuéntanos, ¿qué ha traído de Jauja? A ver, todos los productos son de Jauja. Mira, en esta ocasión hemos traído los panes tradicionales, que es la chapla, que es el más común. También por la feria ahora he traído pan de camote, pan de cañigua, pan de quinoa, que estos panes son sin gluten. Hay personas que no toleran el trigo, entonces estos pancitos son para ellos. Y aparte de eso hemos traído los dulces tradicionales, que son de Jauja, las tantaguaguas, los bizcochuelos, los alfajores, los maicillos. Y tenemos así variedades, como pan integral, y todos elaborados artesanalmente. No tienen levadura ni preservantes, son naturales, ¿no? Tienen un proceso artesanal. Son ricos y nutritivos, increíble. Y mire, y por si acaso, ya otra de las... Yo tengo que destacar todo lo que me gusta para recomendárselos. Por ejemplo, las rosquitas cajamarquinas. Tradicionales, y si no lo acompañan con su majar, imperdonable. Tiene que ir rosquita con su majar y su cafecito al costado, riquísimo. No hay nada como cerrar el día, o si quieren también, en el desayuno, iniciar con sus buenas rosquitas, o su pancito de chapla. Riquísimo, saludable, natural. Vamos a continuar para mostrarles qué más hay acá en esta feria, porque no se lo pueden perder, solamente vamos a estar unos días. Comienza hoy y nos quedamos hasta... El domingo día del padre. Hasta el domingo día del padre. Así que traigan a sus papis, traigan a sus papis para poder probar todo lo que hay en esta feria. Esta feria está solamente estos tres días, pero son, van a ser tres días imperdibles. Así es, son tres días, de verdad, con mucha dulzura. Agradeciendo al alcalde Miraflores a Lucho Molina, que nos ha permitido regresar, porque dice que los vecinos pedían, ¿cuándo vienen los picarones? ¿Cuándo vienen los picarones? Con los postres peruanos, y aquí estamos. Aquí igualmente tienes pancitos. Mira los pancitos de albiño, que igualmente trae unos panes deliciosos. A ver, vamos a ver, ¿qué pancitos tenemos por acá? A ver, coméntenos, ¿qué hay en albiño? Tenemos el pan de cañigua, que es un cereal como la quinoa, el pan de maíz, el pan de quinoa, y aquí están las tres puntas, que es el pan que contiene cebada. También tenemos lo que son los dulces, que son los turrones integrales, los profitoriales, con relleno de crema pastelera, alfajorcitos, de quinoa, de cañigua, las tradicionales, que son de maicena y de cacao. También tenemos las cocadas al horno, cocadas, hechas al horno, 100% naturales. También tenemos los piononos. Todos estos productos son productos naturales y nutritivos, más que nada. Así es, así que ya saben, visiten albiño, que está aquí en la Feria Perú Picarón, en el Parque Kennedy. Vamos a estar hasta el día central, el Día del Padre, este domingo. Pero no se lo pueden perder, todo es súper natural. Y por ahí, si quieren albiño, y de repente lo han probado, su panetón es buenísimo. Así que vengan y pruébenlo. Ahora vamos a ver otro stand, que acá está bastante concurrido, porque definitivamente acá tenemos una gran variedad de postres muy tradicionales. Vamos a preguntar por acá, nuestro amigo del stand, qué es lo que ofrece de productos tradicionales en postres. Hola, buenas. Hemos traído desde el sur, el frijol colado, de Ica, el higo, el níspero, la calabaza, el membrillo, el dulce de camote, las champanas de yuca, las galletas de agua, el frejol colado, el dulce de durazno. Una variedad de dulces que solo los encuentras acá en la Feria de Dulce Perú. Así es, lo vamos a encontrar aquí en Perú Picarón, donde tenemos picarones de todos los sabores. 15 sabores de picarones con 8 tipos de mieles, y también tenemos los dulces tradicionales peruanos increíbles. Una variedad espectacular, 100% recomendado para poder traer a papi y disfrutar de un día del padre diferente. A papito, ¿por qué no le va a gustar? Imagínense, con ese friecito, un rico picarón calientito. Y vamos por acá a otro stand, porque regresamos a los picarones. ¿Y qué tenemos por aquí? Acá, la novedad de los picarones es, se van a quedar sorprendidos, picarón de sangrecita. ¿Picarón de sangrecita? De sangrecita. Acá, Ananina, nos ha traído, y quiero que vamos para este lado para que puedan ver que se puede comer también un picarón. El picarón es algo buenísimo, nuestra masa de camote con zapallo, esta mezcla tan rica que puede salir todas esas innovaciones de sabores como arándanos, de zanahoria, de betarraga, de quinoa, de cañigua, pero acá ha innovado algo increíble, nuestra querida Anita, es acá el picarón de sangrecita. O sea, es altamente nutritivo. Totalmente, la gente que tiene problemas con el tema de la anemia, y no quieres comer, que no quieres comer todos los días lentejas, que no quieres comerte tu sustancia de vaso para levantar la hemoglobina, puedes comer tu picaroncito y te va a ayudar. O para los pequeños, que a veces les dificulta un poco el comer los alimentos, ya escondidito en el postre, en algo dulcecito, ya tenemos un alimento bastante nutritivo. Algo rico, diferente, como tú lo acabas de decir, para los niños, le disfrazas, como se dice, a través de un dulce consumidor rica, un picarón de sangrecita. Excelente. Ahora vamos a preguntar a la señora, ¿cuál es el, de repente, secreto, el secreto de un buen picarón? Bueno, el secreto de un buen picarón, creo yo que es la tradición, señorita, porque somos prácticamente la cuarta generación que hacemos picarones. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, tratando de colaborar también con la nutrición en el país, ya que la anemia está bien fuerte en nuestro país. Por eso hemos tratado de, como dijo usted, ¿no?, de camuflar lo que es alimento para los niños en el dulce. Tanto el picaroncito con la sangrecita de pollo, como con la miel acompañada con remolacha, o la beterraga, que le llaman, ¿no?, que es bien nutritivo para los niños, más que nada. Y también para los adultos, ¿no?, que ellos son eticosos para comer ciertas cosas, que les alimentan. Así es, imagínense, la creatividad del peruano, la creatividad de nuestras picaroneras es destacable. Nos están brindando un postre tradicional riquísimo, pero que no solamente ahora es rico, sino también altamente nutritivo. Así es. Ha dicho algo muy cierto que, Anita, que a través de la beterraga, la beterraga te levanta mucho también la hemoglobina. Es muy bueno y también ella ha hecho su picarón de beterraga, de la remolacha. Entonces es algo que también te levanta y es rico y a través con las mieles distintas, porque ha traído miel de arándanos, miel de maracuyá, miel de guanábana, miel de frutos rojos. Es una delicia. Vamos a preguntar por acá a una de las señoritas, ¿cuál es el picarón que más se ha consumido desde que ha iniciado? Porque iniciamos hoy, pero ya debe haber uno que cumpla, de repente que ya haya roto récord de compra, ¿no? De pedidos. Todos salen por igual. Como son innovaciones, el público tiene una buena aceptación y salen por equidad. ¡Listo! Espectacular. Ahora, Elizabeth, cuéntame, ¿cuál es tu favorito? ¿Ah, el mío? ¡Guau! Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Me van a matar, ¿sí? No, no, sí tienes que decir. Bueno, de hecho te gustan todos, pero el que sea tu favorito, favorito. Bueno, yo tengo que decir la verdad. A mí me encanta el picarón de arándanos con miel de arándanos. Es algo maravilloso. Desde que lo crearon las chicas acá, ananinas con su gente, que hace sido como cinco o seis años, me quedé enamorada porque el arándano en la masa, no sé, tiene un agridulce delicioso. Y la miel, ¿para qué decirte? Me chupo todos los dedos. Ah, entonces ya tengo el que voy a elegir 100% recomendado porque ya me estaba llamando la atención el de arándanos y ahora ya estoy convencida. Voy a pedir el arándanos. Con la misma miel de arándanos también. ¿No sabes lo que es? Es una locura. Y otro picarón más, voy a decir. A ver, el de panetón. El de panetón. Picarón de panetón también es otra cosa, un delicioso también, muy rico. Ya me estás diciendo, ya te estoy contando dos. Ya dos, ya recomendadísimos. Pero tenemos 15, 15 sabores de picarones diferentes, con sabores tradicionales, peruanos, con nuestros alimentos, nuestras verduras, incluso hasta de sangrecita. Y tenemos ocho variedades de mieles increíbles para poder combinarlo con todo. Y como ya hemos visto, nos permiten hacer un combinado, poner uno de cada sabor. Precio súper accesible y sobre todo, qué rico regalo para papá. Claro, sobre todo para poderlo disfrutar en familia, poder pasearse por todo el parque Miraflores, los alrededores, comprar algunas cositas, estar en los juegos y venir a saborear tantas cosas deliciosas que no las encuentras siempre, las encuentras cada vez que estamos en una feria. Nos hemos regresado después de más de un mes a Miraflores y la gente feliz, todos nos regresaron. Voy a venir por mi pancito, voy a venir por mi majablanco, por mi quequito y la gente, aunque no lo crean, vienen con tuppers a llevarse variedad para comer, para la casa, para comerlo en familia. Y eso es lo más lindo porque vienen en grupos y eso hace la unión familia. Aquí está, mira, mire lo que te está enseñando. Vamos a ver. ¡Uy, excelente! ¿Qué tal miel? ¿Qué tal? Estamos bebiendo el picarón con sangrecita de pollo, el de maíz morado, el también de mashua, el tradicional y con la miel de frutos rojos con remolacha. ¡Huele delicioso! ¡Huele delicioso! ¡Frutos rojos y remolacha! ¡Huele espectacular! De verdad, que los invito. Vengan, no se pueden perder esta segunda feria de Perú Picarón, porque ya no sabemos, puede volver si lo siguen pidiendo, pero, pero, no desaprovechen que es la oportunidad porque papito merece un buen regalo y un buen regalo es un rico picarón. Por supuesto, nuestra marquetera número uno, ¿ah? Yo estoy acá siempre. Sí, estamos hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en pleno Parque Kenny, en el medio, en el centro, muy fácil para acceder, venirse en carro, en bicicleta, en tu mototaxi, en tus patines, en tu scooter o caminando. Así es. Así es, ya saben, tenemos todas las ciclovías, las vías de micromovilidad para que puedan llegar acá a nuestro Parque Kenny, estacionamiento para bicicleta, estacionamientos rotativos, pueden acceder de mil formas aquí. Los invitamos, participen, por favor, compartan. Y bueno, les recomendamos la Feria Perú Picarón y también no se olviden que también tenemos la Feria Regálale a Papá con el Corazón y también tenemos la Feria de Artesanos del Cusco. Con esta información nos despedimos hasta la siguiente transmisión. Gracias. 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 Gracias.